¡Ay, pal de a cuatro! ¡Oh, ahí va! Muy buenos días. Buen día. Con Matecito en mano, en la ciudad de La Fortuna nos estamos yendo a hacer una actividad que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer. Mucho, o sea, desde que empezamos el viaje. Resulta que, bueno, en la medida que estuvimos acá en La Fortuna, hace casi un mes, estuvimos buscando diferentes empresas, diferentes actividades, hasta que encontramos a la empresa Decent. Con ellos vamos a hacer el día de hoy un rafting que además incluye un almuerzo, así que bueno. Y otras paraditas, así, entonces nos pareció la más divertida. Bueno, llegó el día. Son las ocho y media de la mañana, el paseo termina más o menos a las tres de la tarde. Los peluditos, nuestros perritos, se quedaron a cargo de los chicos de Abby por América, así que muy agradecidos con ellos. Así que bueno, allá vamos. Lo bueno de esta agencia es que no solo hace la actividad de rafting, sino que bueno, como dijimos, en el mismo tour incluye otras actividades, pero además también se puede hacer canopy. Tienen clases de cocina. Clases de cocina, muy divertido. O sea, está bueno para venir y aprovechar a hacer todas las actividades ya con ellos. Safaris, no, y además esta empresa está presente, es una empresa local de Costa Rica, que también está bueno apoyar la industria local y además está ampliándose. En otras partes del país, en otras partes del país. Y encima es a donde vamos, así que ojalá podamos seguir haciendo cosas con ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos al lugar, habremos tardado como una hora. Hicimos dos paradas para poder ver perezosos. No los filmamos porque están muy altos y realmente no se aprecia a la cámara. No, no se veía. Además vimos guacamayas. Esas sí se veían, pero también estaban lejos. Bueno, vamos a ver un poco el río antes de que estemos totalmente listos para ir al río. No vamos a poder llevar el celular, obviamente Pero sí, vamos a ir con la GoPro A ver qué podemos mostrarles El camino hermoso, muy verde, mucha vegetación El guía nos va explicando bastante De lo que es todas las diferentes flores que se pueden ver También fuimos presentándonos todos Para ir ahí aflojando un poco Y ya al conocernos un poquito Se pone más divertido todo, ¿no? Nos separaron en grupos Para cada uno ir en balsa Grupos de cuatro o tres Según cuánto sea en la familia Nosotros vamos con otra parejita más Así que bueno, esperamos Que alguien se caiga, ¿no? Eso es lo divertido del rafting No sé si yo, pero que alguien se caiga Bueno, ahí estamos llegando Ya veo las balsas Y acá estamos Ya tienen los chicos todo listo Nosotros estamos en el grupo cuatro No me acuerdo el nombre de mi guía Hola, buen día Bienvenida a Costa Rica Muchas gracias Hoy sale un grupo grande Por lo que nos han dicho Así que bueno Miren la cantidad de balsas Y los chicos que son los genios Los que van en callas Que van acompañando, asistiendo Y sacando fotos Vamos Lista Lista Bueno, no seamos siempre con los cascos Ya estamos con todo el equipamiento Ya está nuestro grupo Chicos, pueden esperar aquí A ver de las balsas Listo Ya vamos para ahí Dale Gracias 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 Aquí a la derecha está Tavita Tabita es la paparazzi Septicaya que Que la ven Don Miguel Paparazzi y ve a la derecha Está atrás de un árbol Adelante No se caigan Adelante Algo Don Miguel Adelante 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 Abuso Aguila Grazie Ca' la calça blanca Adelante ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aguilas! ¡Impelente! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Todos diseñados! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Ivierta atrás! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Todos adelante! ¡Alto! ¡Ok! ¡Alto! ¡Adelante todos! ¡Adelante! ¡Alto! y se quedan casi si break, pequeño descanso venimos hace una hora bajando más o menos, la verdad que nos han dicho que la parte más brava ya la hemos pasado pero rápido viene un break de frutas y a las chocotas así que bueno, nada, la venimos pasando muy divertido lo guía muy buena onda miren que el grupo es está muy bueno porque de bote a bote nos mojamos nos empujamos nada, muy divertido son ocho botes ocho botes son más los callaquis eso vamos con un poquito de aventura ya que no se cayó ahora dejémoslo acá no se vaya largo no se vaya largo el nadador es hermosa la boca hoy va a estar caliente el día porque aquí ha lloviado mucho hoy va a hacer mucho calor hoy venga amigos, para arriba ya ¿se voy solo? vamos uno, dos, tres eso yo he a adelante estoy en mi camino estoy en mi camino vamos, hasta adelante ¡Alto! ¡Alto! ¡Derecha! ¡Adelante! Terminamos Ya emprendemos el retorno pero dijimos de brindar porque la verdad ha sido una excursión espectacular Esto merece un brindis ¿Estamos listos? Estos listos ¡Déjame por ustedes! ¡Déjame por ustedes! ¡Déjame por ustedes amigos! ¡Se ha sobrevivido el tour! ya estamos de vuelta en lo que es el predio de la agencia terminamos el rafting Nos cambiamos la ropa mojada y se viene a recuperar las energías. Vení, vení más cerca que acá. Pura energía aquí. Qué rico, con verduras, pollitos. También tienen una granja acá que después vamos a ir a visitar. Así que muchos productos son del agua. Claro. Ah, y son los mismos que usan para la clase de cocina. Claro. A comer. Panza llena, vamos a terminar el recorrido en la granja, en la farmhouse, como le dicen aquí, de la empresa Decent. Estamos muy llenos, así que vamos a ir muy despacito. Sí, sí, aparte tomamos un cafecito como quedó un montón. Y ahora vamos a probar una bebida típica de acá, que es súper fuerte, el guaro. Es como un licor. Guaro. Así que ahí está la botellita. Así que, con eso sí que nos vamos derecho a dormir. A la siesta. 10 meses para crecer la piña. 10 meses, a veces un poco más, pero considerable, como 10 meses para cosechar. Se exporta, es de la segunda mejor exportación de cocina. Venimos haciendo un recorrido. La verdad que es muy interesante. Ahora vamos a ir a ver los cerdos. Ah, he mostrado todas las... Tienen un montón de frutas y verduras. Nos comentaron que después del banano, la fruta que más se exporta en Costa Rica es la banana, la pineapple. La pineapple. Y así que, bueno, también estuvimos viendo... Amigos, we're going to use the ban. We can take a seat down. Yes. We're going to prepare the juice. Don't know where to. In case you haven't been here, this is going to la perraca. Laborator, we want to try a rum shot and a candy. Once you get the rum shot, this one is like a chaser. You chew it, get the juice, but then you don't swallow the food. The food goes away from the trash. I need a couple volunteers. Somebody can help me out. Punchy. You prefer the juice, like a jar of juice. One liter juice. Can you help me? I got punchy. Si. Uno, are you mad? Si, dos. One, que. Mucho colaborador. Necesito que usted colecte el rumbo. Ya, sosténgame el colaborador. Punchy, recolecto. Otro, aquí, moviendo esta tranca. Me dio más fuerte. ¿Está al revés, no? No, ese es el agua. Para ese agua. Exacto. Vamos, vamos. Give it up for my friends. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Muy bien. Un aplauso, mi amigo. Ahora cambiamos de posición. Se pasa allá y se pasa acá. Ah, a trabajar, Juanchi. No era tan... No, no. Pero esta vez pasamos la caña a la doble. Vamos. A la doble. Vean como cae el cubito. Pero ahora la vamos a posar. A la doble. Veníte adentro. Veníte adentro. Salud. Salud. ¿Y qué tal, Juanchi? Muy guapo. Dulce. Bien, bien dulce. Muy bueno. Muy bueno. Este fue cosechado por vos mismo, mi amor. Sí, fue un muy duro trabajo, la verdad. Después del rafting, Juanchi me cosecha... Una semana... Para mí, el propio jugo de caña. Una semana de reposo. No. ¿Y ahora? Y ahora se viene... El guaro. Gracias, papá. Esto es después para sacarle el jugo después de tomar eso. Pero no... ¿Escuchaste eso? Que no se mastican, no se tragan. No se tragan, sí. Después se tiran a más. ¿Cuánto? Aquí está yendo la comida, guys. We go back tomorrow morning. ¿Me comienzo? Sí, claro. We go back tomorrow morning. Gracias, papá. Amigo. Hello. Andra. Lelo, Lelo. Lelo, Lelo. You, almost. No, I'm over. No, I'm over. Es que no va a estar aquí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Dime, se lo están tomando ya, fracasosa. Uf. Repita, repita. Bueno, parece que... No, amigas a dormir la siesta, mi amor, con esto. 70% de alcohol tiene esto. Sí, bueno, no, 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 no. 70% de alcohol tiene. No, 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 no. Y ahora, la última palabra que queremos decir para este shot, como algunos tallos que queremos hacer, queremos decir, ¡Guarito de caña! ¡Guarito de caña! ¡Dulce tormento! ¡Dulce tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Veniste pa' dentro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! ¡Muy fuerte! ¡Está fuerte! Supuestamente, como que relaja el paladar, pero, muy dulce. Por eso debemos darles otro shot. No, no, no. Si quieres otro shot, venga de cerca. Sí. ¿Quieres otro? Si quieres otro, venga de cerca. si te la manda arriba ella quiere otro no me lo tomé todo así que ya está vamos a ver si puedo manguear uno vamos 5-2-4 vamos 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 lluvia de espalda tour finalizado son las 3 de la tarde llegamos acá a las 9 a las 9 de la mañana un tour super completo terminamos brindando con un guaro una bebida típica de acá ahí lo vieron pero bueno nos vamos con la adrenalina del rafting haber visto animales panza llena corazón contento 100% recomendable este lugar la verdad que la experiencia fue eso como dije antes está bueno porque no solo es el rafting sino que es una experiencia completa y está incluida en el mismo tour bueno vamos a dejar la página abajo en el detalle para que puedan meterse pero bueno ahí tienen también el instagram de ellos y 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